Mira, mira, malamente Malamente, malamente Malamente Se aportó la noche rara, me salió un mañe estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salía a verla Sueño que estoy andando, por un potequeadero Mira, 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 quiero cruzarlo pa' No se mueve esta malea Malamente, así sí, malamente Mira, malamente Malamente, malamente Malamente Aunque no esté bonita La noche en ti ve Dios sale pa' la calle La ganita bajada brillando en mis pies los corales De que te dejan y salen Pero vine en mi guardia Y por delante No te perdón ni un minuto en volver a pensarte Malamente 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 Así sí, malamente Mientras no se mueven en mi guardia De que te amanezco Mira, 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 environmental Mientras no to' Claramente Malamente Malamente blah-blank No voy a perder ni un minuto a volver a pensarte Malamente Si, si, malamente Te habla Mira Malamente Y yo Malamente Y yo Malamente Malamente Y yo Malamente Se aporta la noche rara Hoy salió en una estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Sueño que estoy andando Por un corte que en la cera Tanto más quiero cruzarlo Esa amorita me leía Malamente Si, si, malamente Mira Malamente ¿Para qué toma? Es malamente 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 Aunque no esté bonita La noche en Jive Y yo salí para la calle La manita bajaron brillando mis pies los corales Después te dejan me salen Me iluminan y me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto a volver a pensarte Malamente Así, si, si, malamente 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 ¿Para qué toma? Que ta de mente ¿Para que toma? Y yo Malamente ist Malamente Aunque no esté bonita La noche es divertida Me sale para la calle La manita bajaron brillando Mis pieles corrales Que este año sale Me ilumine, me guarda Y por delante No voy a perder ni un minuto Volver a pensarte Malamente Así sí, malamente Trapla Mirada Mirada